Digamos, Irán en qué está involucrada en las poesías de los últimos tiempos, específicamente Irán. Es maravilloso que la Biblia nos muestre que las naciones que ahorita han hecho una coalición donde se han reunido para poder en un futuro próximo invadir la nación de Israel, sean las naciones que hace 2600 años no aparecían con este nombre que tienen ahorita, pero que sabemos que pertenecen a esas naciones por la zona geográfica donde la Biblia las ubica. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 34 en adelante, se habla de una población que se llama Elam. Esta población de Elam es más antigua que Persia, porque Elam pertenece a Persia y Persia parece la Biblia en Ezequiel y en el libro de Jeremías, como la nación actual que es de Irán. Recordamos que en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán y en 1979 se le cambió el nombre a República Islámica de Irán. Entonces, esta población de Elam, que pertenece actualmente a Irán, esto es muy importante, está exactamente en el lado occidental de Irán. Si tienes ahorita un mapa del Medio Oriente, ves el estrecho de Hormuz o el Golfo Pérsico y pegadito está la nación de Irán. Bueno, casi frontera con el Golfo Pérsico se encuentra casi al sur la población de Elam. Escucha esto. Esta profecía de Elam nos habla de que va a ser destruida nuclearmente. Y qué interesante es que ahí en Elam, en el siglo XXI, se encuentre la planta nuclear más importante de Irán. Y dice la profecía, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. O sea, cuando la Biblia habla de quebrar un arco, está hablando de quebrar un poder militar. Porque en aquel entonces, verdad, no había armas nucleares. Y cuando dice la Biblia que Dios va a quebrar el poder militar de Elam, en la parte principal de su fortaleza, se refiere a que la parte principal actualmente de Irán, en cuanto a su poder nuclear, se encuentra en Elam. Qué cosa más asombrosa. O sea, cómo es posible que el profeta Jeremías haya podido escribir cuando ni siquiera la nación de Irán existía como tal, existía el imperio Medos y los persas, pero no como el imperio persa. Y aquí está hablando claramente que Sevar destruida. Y dice más adelante, en el versículo 36, que traerá Dios a Elam los cuatro vientos y los aventará y no habrá nación donde no vayan fugitivos de Elam. En otras palabras, hace algunos años, la aviación israelí, que son los mejores pilotos del mundo, mejores que los ingleses y que los rusos y que los mismos F-21 que tiene ahorita Estados Unidos, ahorita Israel tiene los F-35, que es el avión más supersónico y más desarrollado tecnológicamente que existe, han bombardeado algunas plantas nucleares de Irán. Hace como 10 años lo hicieron. Y es posible que los judíos vayan a bombardear Elam, porque, repito, están los iraníes ahorita sin ningún freno, que nadie los detenga para producir el uranio-235 en sus centrifugadoras. Tienen más de 15 plantas nucleares Irán actualmente, pero la más importante, como dice Jeremías, el centro de su fortaleza es Enelam, la planta nuclear que ahí tienen, que se llama Bosher. Así es como se encuentra en el original hebreo. Entonces, esto nos habla claramente de que hace 2.600 años ya la Biblia hablaba exactamente de las naciones que ocupan geográficamente la posición actual para darnos cuenta que la Biblia es inspirada por Dios. Y Persia, o sea, Irán, aparece otra vez en Ezequiel 38 como aliada de Rusia. Ahorita que abordemos esta guerra lo vamos a poder comprobar. Así que, pues, Irán tiene un antecedente bíblico, profético, clarísimo en la Biblia, por lo cual no va a ser destruido Irán hasta el final, cuando Rusia haga la alianza y ataque a Israel y entonces venga una guerra nuclear profetizada en el quinto sello del apocalipsis, donde vemos nosotros que casi una cuarta parte de la humanidad va a desaparecer.